una cortina, una cortina musical incluida, no es así nomás de entrevista Bueno, Mario, para empezar la nota, ya que estamos grabando, ya dimensionaste por lo menos el problema en el que te metiste Sí, y ahí hay una visión doble, ¿verdad? Por un lado el desafío que estaba planteado desde el comienzo y por otro lado también la generación de una expectativa exagerada de la población pasa después de cada elección en Paraguay, le pasó a Cartes, le pasó a Lugo, le pasó a los anteriores intendentes me parece que tenemos una tendencia, llevados por una legítima esperanza, a tener una sobreexpectativa y eso está bien por un lado, porque marca una exigencia, pero también es peligroso porque entonces cualquier cosa que no alcance ese nivel ya parece una decepción así que estoy tratando de manejarme con eso, una realidad que hay que administrar pero también estoy tratando de no cargarme una especie de presión de que Mario llega y al día siguiente se solucionó todo en Asunción, eso no va a pasar Pero ahora, ¿cómo empezar Mario? O sea, ese es el gran dilema, ¿verdad? O sea, sabiendo que estamos hablando de uno de los aparatos más, quizá, más grandes e ineficientes de la función pública, ¿verdad? O sea, ¿cómo empezar este desafío enorme que te ganaste? Hay un plan propuesto por el gobierno, hay un plan propuesto por nosotros, lo estamos calzando y ahí hay prioridades clásicas, ¿no? Desde el problema de inundación que ahora surgió y que está presente y que no va a desaparecer por arte de magia porque además cuando baja el río todavía después está el post-inundación está el tema de las calles, que es una demanda generalmente cotidiana que tiene una solución inmediata con el bacheo, pero realmente importante y profunda con un trabajo sostenido de salud pluvial y compañera ¿Cómo administrar nomás esa expectativa sobre todo de la gente, Mario? O sea, yo me pongo nomás tus zapatos Es que si nos metemos en esa nos ahogamos, directo, o sea, si vos creés que Mario Ferreiro va a entrar y en 10 días va a solucionar todo, estamos liquidados todos, ciudadanía, Mario Ferreiro, equipo, municipalidad, todo O sea, esa... Es por eso que vos no hablaste de los 100 días de gobierno Exacto, eso es lo que tratamos de desmontar, porque parecemos casi masoquistas, ¿no? Porque sabemos ya la respuesta, no le mintamos a la gente Lo mismo pasa con todo el resto, ¿verdad? Esto no quiere decir que nos sentemos a esperar el año que viene Es laburar ahora para llegar al año que viene con esa previsión Y mientras tanto hacer todo lo que hay que hacer Y también al mismo tiempo, esto es importante, ordenar administrativamente la casa Realmente el modelo que recibimos, un modelo arcaico, desordenado, de prolijo Donde inclusive cuesta... Tan enquilombado estaba el tema cuando recibimos Cuesta conseguir... O sea, ahora que está justo recibiendo la cuestión Mira, cuesta conseguir datos Para saber que ahora mismo debemos de 16 palos, tardamos como 20 días Y en ese sentido, ¿cómo haces para convencerle a la gente de que se suma a tu proyecto? Porque es una cuestión difícil O sea, no todos se quieren... De hecho, es reconocido la municipalidad por ser el cementerio político Yo, por eso en el discurso mismo le dije a la gente Me ayudan, vamos a hacerlo juntos No hay un mesías que baje del cielo y solucione Es un esfuerzo que vamos a tener que hacer entre todos Hay una tendencia, Fede, que a mí me impresiona En la que estamos cayendo muchos de los paraguayos Que hay una especie de pesimismo anticipado No va a andar, no va a funcionar, no te metás Estamos entrando en una especie de porteñismo antiguo, raro En esa yo no quiero entrar porque si no terminamos todos paralizados por el miedo Prefiero la alegría de esa armónica de John Lennon Antes que el tango eterno de la vida me engañó Te quería preguntar algo ¿Tu fanatismo pasa por John Lennon o pasa por los Beatles en su conjunto? Porque en varias ocasiones Yo te escuché como una devoción rara hacia John Lennon en particular Una película que vi de las tantas que hizo de los Beatles No sé, mi nombre es Sam, una de esas Me dice ¿Cuál es tu Beatles predilecto? Esa es una pregunta clásica de la cultura anglosajona ¿Cuál es tu Beatles predilecto? Porque en los 60 se preguntaba eso Y sí, en esa época mi Beatles predilecto era John Cuando yo lo conozco de chico Pero yo me reconcilié con Paul Sobre todo a partir de estas últimas giras Donde él toca temas de John también en su gira Porque había tipo una enemistad entre ellos Sí, no terminó bien ese Es como mucho matrimonio, ¿verdad? Donde hubo mucho amor A veces también se genera Una situación parecida al rencor, ¿verdad? Donde fue a parar todo eso que generó tanta belleza Espacios públicos, Mario Sí ¿Qué se plantea? Recién hablabas vos del enrejamiento de la plaza Que bueno, en algunos casos funciona y en otros no ¿Cuál es tu proyecto para devolver los espacios públicos a la gente? O sea, que finalmente la gente vuelva a las calles Y se empodere Porque finalmente eso es lo que se busca, ¿verdad? Que la gente se haga cargo del espacio público ¿Vos sabés qué? Yo lo que estoy sintiendo es gran admiración Por la gente que trabaja en la municipalidad en serio ¿Las hay? Sí, claro que sí Porque, por ejemplo, tendrían que saber Los que están viendo que Solamente ocho jardineros tienen asunción Para sus más de 300 plazas Son héroes Porque realmente Claro, alguna gente hace comisiones vecinales Otros hacen mingas ambientales Pero en realidad con ocho jardineros Uno se pregunta todavía cómo tenemos plazas Claro Entonces ese tipo de cosas son las que estamos viendo Para modificar drásticamente No puede funcionar una ciudad con ocho jardineros Esos ocho son héroes Habría que ponerle un monumento Hacerle un homenaje en vida Pero tendríamos que tener por lo menos 150 Guardaparques, cuidaplazas Expertos en cuestiones de jardinería Bueno, ese tipo de modificaciones Son las que queremos hacer Para que tengamos realmente una asunción verde en serio Ahí está Este tema, o sea, es que se creía Don't let me down Sí, se creía que era de Chuck Berry O que por lo menos los Beatles Habían probado de Chuck Berry Pero siempre hay esa historia de supuesto plagio Un temazo, un temazo Don't let me down Mario, ahora estamos ante uno de los nuevos panoramas de Asunción Sí, avenida Santa Teresa Tu opinión con respecto a este fenómeno Que sin lugar a dudas está generando una controversial expectativa por parte de la gente Bueno, se inauguró el World Trade Center Dando como un moño Veradorado a la cuestión de la inauguración oficial ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Y cómo lo vas a encarar desde la municipalidad? Sabiendo que, bueno, la infraestructura pública Fue un papel preponderante para esta nueva fase de la ciudad? Claro, dos cosas Las ciudades tienen que crecer Y si es posible Lo que yo estoy seguro es que tienen que crecer ordenadamente Esto es lo que se nos complicó un poco en este último tiempo Porque la fuerza del ímpetu inmobiliario generó problemas con algunos barrios que eran más residenciales Yo siempre digo Lo que está dentro de la agilación Respetemos y hagamos O sea, si se zonificó esta zona Para edificios altos Respetemos, se harán edificios altos Ahora, si estamos entrando, invadiendo zonas residenciales En la que nos está permitido hacer tal altura No se puede hacer Por más progreso que uno quiera aducir Primer punto Segundo punto Se habla de mil millones de dólares Metidos en estos dos o tres ejes que tenemos acá Sí Gaviarell Chaco Gaviarell Chaco Santa Teresa Molas López Sí Se habla, llegando a Villamorra, mil millones de dólares En los últimos cinco a ocho años Ni siquiera diez Entonces uno se pregunta Si se metieron mil millones de dólares en esta zona ¿Cómo es que la inversión pública no fue por lo menos correspondiente? ¿Cómo es que no hubo una respuesta? Bueno, ahí hay que hablar sinceramente de la carencia de la municipalidad Para administrar su propio dinero De la falta de agilidad Del pésimo nivel de recaudación Más o menos el 40% de los azucenos no pagan nunca Ningún tipo de tasa ni impuesto Dejan ahí Y después ¿Cuánto es la evasión impositiva de los...? Nosotros, de los azucenos Sí Año Nosotros habíamos dicho en campaña 78 millones de dólares Ahora comprobamos que es 100 millones Eso es lo que dejamos de pagar los azucenos Mario, hablábamos en el capítulo anterior de Latitud 25 Con Víctor Nozales Acosta Y con Solano Benítez Que contaba también la otra cara Del episodio este Sí Que estamos viviendo en Asunción Y los dos presentaban dos modelos bastante interesantes Según lo que me estás diciendo ahora Vos coincidís más con la versión de Víctor González Habla de zonificar y segmentar las ciudades Sí Y por el contrario Solano hablaba de que esa segmentación generaba una discriminación negativa para los ciudadanos Sí, hay toda una visión Y yo respeto mucho a Solano Porque es uno de los mejores arquitectos del Paraguay Pero si nos zonificamos es muy difícil Porque vamos a un sistema casi caótico En el cual cada uno hace lo que quiere Porque acá ese tipo de autorregulación Es muy difícil de aplicar Los paraguayos no tenemos ese concepto Si vos le dejas que se regule solo el mercado Si vos dejás que se regule solo la banca Si vos dejás... Al final terminan los excesos Como pasó con la tarjeta de crédito Que después se fue al otro extremo ¡Suscríbete al canal!